Vamos ahí a cortar para mostrarse cómo quedó. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas nuevamente a otro programa de Qué Lindo Cocinar. Domingo, el día está espectacular, no hay ninguna nube, pero como estoy solo acá al mediodía en casa, dije, vamos a cocinar durante el día y a la tarde, así cuando viene la gente a la noche, los esperamos con la cena lista, ya lo sé, soy un hijo excelente. Así que nada, hoy si bien es 29, es día de gnocchis, no vamos a hacer gnocchis, vamos a hacer, viste que los domingos a la noche se suele comer pizza, empanada, viste, bueno, vamos a hacer un calzone, ahí relleno, no sé tuve a qué le voy a poner, vamos a ver qué tengo ahí en la heladera y con eso definimos y lo hacemos, pero bueno, como siempre, primero la masa y como tenemos todo el día, vamos a ir haciéndolo con un poquito de levadura y tiempos prolongados de levadura. Así que nada, sin hablar más, nos vamos para la cocina y empezamos a cocinar este calzone del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra masa del calzone, que tengo acá en total 500 gramos de harina, pero 350 gramos es de harina tres ceros y 150 gramos es de harina manitoba, manitoba es un tipo de harina fuerza, que se utiliza para los panificados, tranquilamente vos podés usar harina tres ceros, o sea, los 500 gramos harina tres ceros, y si no tenés también podés usar cuatro ceros, no hay ningún problema. ¿Qué le vamos a poner a esta harina? 10 gramos de sal y acá tengo un mix de hierbas y especias ahumadas, digamos, para darle un toque más copado, primero esto así te lo vas a mezclar todo. Acá esas hierbas y especias si querés se las pones, si no, no se las pones, o le podés poner los condimentos que vos quieras. ¿Qué tengo por acá? Tengo 300 gramos de agua con 2 gramos de levadura seca, que ya está diluida. No le voy a poner todo el agua, por las dudas, vamos a ponerle ahí, siempre dejate un poquitito, después si la harina te llega a pedir más líquido, le pones. Y por acá más o menos medio pocillo de aceite de oliva, que le va a dar un toque espectacular. Y bueno, acá empezamos, siempre tenete una mano limpia para tener el bowl y la otra te la vas a ensuciar. Vamos a empezar a armar nuestra masa. Bueno, acá ya tenemos nuestro bollito, que ya tomó todos los ingredientes, fijate que no le tuve que poner toda el agua, así que esto lo corremos por un costadito. Bueno, bajamos el bollo a la mesada, la mesada obviamente limpia, y bueno, acá vas a terminar de amasar por unos 5 o 10 minutitos, hasta que esté la masa bien bien lisita. Bueno, acá ya tenemos nuestra masita, que está lisita, hermosa, y acá agarré un bowl, abajo lo que ven fue del pocillito que usé de aceite, que siempre te queda un poquito abajo, me manché los dedos, le puse ahí un poco de aceite en la base, vamos con el bollo ahí arriba, y de vuelta, con lo que te queda acá del aceite, le pones por encima, para que no se te haga ninguna peliculita, o sea, para que no se te seque la masa, y esto lo vas a tapar, con un film, por ejemplo, con una bolsa limpia, plástica, y te lo vas a dejar levar hasta que duplique, o triplique, hasta triplique su volumen. Lo puedes dejar, o a temperatura ambiente, o en la heladera, como te digo siempre, en frío, o a temperatura ambiente. Yo como tengo bastante tiempo, esto recién es para la noche, son las 2, 12 y media de la tarde, lo voy a llevar a la heladera, que eleve ahí tranquilo, y vaya tomando todo el sabor. Así que nada, lo tapo, y en la heladera. Sartén al fuego, mis amigos, lo de ragio, y vamos ahí, con un poco de aceite de oliva en la base, que tengo acá, morrón y cebolla, picadito, así que vamos ahí a soltear esto, y ya le voy a ir colocando sal, para ayudar a ablandar los vegetales. No te lo mencioné, pero bueno, obviamente que ya sabés, que estamos usando la sartén, de hierro esmaltado, de mis amigos, lo de ragio, que usamos siempre en nuestros videos, que precisemos este tipo de productos. La verdad que pueden entrar en su Instagram, que te lo estoy dejando acá abajo, en la biografía tienen el link de su página web, con todos los productos, que ahí pueden entrar, ver la variedad de productos, que la verdad que es espectacular, y de primero agregar acá unos champiñones, que estaban enlatados, ahí vamos, voy a ponerle todo, después si no usás todo el relleno, te guardás el relleno, bueno, esto va tomando colorcito, y ahora para levantar el fondo de cocción, le podés poner un poco de vino blanco, un poco de vino tinto, un poquito de cerveza, lo que tengas, o agua, yo tenía un poco de whisky, le voy a poner, porque no tengo ninguna de las otras, así que vamos con un poco de whisky, para levantar el fondo de cocción, ahí va, cuando se evapore el alcohol, ya vamos a empezar a condimentar, bueno, el alcohol ya se evaporó, que voy a hacer, voy a apagar el fuego, si, total, la sartén se mantiene caliente, y le voy a agregar unas almendras, ahí vamos, y vamos a condimentar con pimentón ahumado, si, ají molido, si te gusta el picantito, ahí vamos, pimienta negra, ahí va, y otro poquitito, de, de sal, si, esto te lo mezclas todo, y ya te lo podés pasar a otro bowl, para que se, para que se enfríe más rápido, porque la sartén, si no, este, va a, a continuar caliente, bien, acá tengo una asadera, así, una pisera, que le puse un poquitito de aceite en la base, y miren lo que está nuestro bollo, si, ya levado, te diría que triplicó, si, su, su volumen, miren lo que es eso, si, esas burbujitas de ahí, si, de, perdón, de ahí abajo, si, espectaculares, vamos a pasarlo a la asadera, si, con cuidado, ahí va, y esto lo vas a estirar, si, hasta, hasta lograr, digamos, la, la forma de la, de la pisera, como vamos a hacer un calzón, si, no vamos a, este, a ponerle, el relleno, digamos, los ingredientes de la pizza, este, por todos lados, sino que vamos a colocar, la mitad, porque después esto lo vamos a doblar, si, que tengo acá, tengo tomate perita, si, puedo usar la salsa que vos, que vos quieras, pero esto me gusta, porque te queda ahí, medio los, los pedacitos, de, de tomate, si, así que vamos con esto, vamos a rallarle, un poco ahí, de, parmesano, vamos con el relleno, si, podrías esperar a que se enfríe, o haberlo hecho antes, cosa que no hice, este, pero bueno, no importa, vamos con el relleno, ahí por encima, vamos con un poquito ahí, de queso, de queso azul, si, acá en casa nos gusta, así que vamos a colocarles ahí, unas, anchoitas, ahí vamos, vamos con un poquito ahí, de jamón cocido, que le falta acá, más queso, que tengo acá, queso cremoso, está así porque lo tenía, este, congelado, así que lo descongelé, vamos ahí con queso cremoso, por todos lados, puede ser también, mozarella, o si no le querés poner más queso, así como está también, te iba, te iba a quedar bien, asegúrate de que todos, todas las partes, tengan todos los ingredientes, así cortes donde cortes, si, a todos les va, les va a tocar lo mismo, y ahora esto, lo vamos a cerrar, si, es clave que en la base, le pongas el aceite, porque si no, se te va a pegar la masa, y no lo vas a poder, este, doblar, así que vamos ahí, si vamos para el otro lado, la masa está, bien, bien relajada, la verdad que está, hermosa, vas ahí, a unir, los, los bordes, si, apretás, para que no se nos escape, el relleno, si, bueno, y esto lo único que falta, hacerle un, un agujerito, si, para, porque si no, este, puede ser que, que explote, si, entonces, le haces una agujerita ahí, como una, como una chimenea, para que el vapor no te explote, la masa, y esto te lo llevas a un horno, ya está precalentado, más o menos, 200 grados, media hora, más o menos, si, la masa tiene que estar, este, bien doradita, y bien, y bien hecha, así que nada, bueno, acá ya tenemos nuestros calzones, ya está sacado del horno, así que si quieren, acérquense, lo vemos, lo vemos de, de cerquita, está bien ahí, crocantito, doradito, si, vamos ahí a cortar, para, para mostrar, si, como, como quedó, ahí va, miren lo que es, por dentro, ahí con todo, con todo el relleno, así que le pusimos, un montón, de, de cosas, y la verdad que tiene una pinta, espectacular, si, con la masa saborizada, tomate, jamón, esa mezcla, de, cebolla, morrón, almendra, si, con todo, así que bueno, como les digo siempre, muchísimas, muchísimas gracias, por acompañarnos en este nuevo programa, de Que Lindo Cocinar, espero que les haya encantado, esta idea del calzone, si, que la, que la hagan, y que tengan una excelente semana, nos vemos la próxima.